El PPC se suma al apoyo de Fuerza Popular en esta segunda vuelta electoral. Así lo anunció la expresidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, tras exhortar a la candidata presidencial, Keiko Fujimori, a recoger los planteamientos de quienes fueron sus rivales en la primera vuelta. La señora Fujimori, por quien yo voy a votar, y por quien mi partido ha decidido respaldar, cumpla su palabra de ser un factor convocante de una alternativa democrática amplia. En entrevista para el programa Cara a Cara, Flores Nano minimizó el respaldo de la ex aspirante al sillón presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, hacia Pedro Castillo. La suma de la señora Verónica no le va a sumar control. Verónica Mendoza más bien se está sumando a un proyecto, creo que porque se siente un poco fuera de juego. Y entonces, claro, le entra un poco el complejo del izquierdista, ¿no es cierto?, que alguien le robó el discurso más radical. La ex lideresa del PPC se mostró confiada en el triunfo de Keiko Fujimori. Sin embargo, dijo que de no ser así, se debería respetar el triunfo de Pedro Castillo. Se produjera un revés y ganara la fuerza distinta, por supuesto, lo primero que como demócratas es que hay que aceptar el resultado. La democracia funciona cuando a uno le gusta y cuando a uno no le gusta. Exhortó a los peruanos indecisos a reflexionar por quién van a votar y pidió no hacerlo con el hígado, sino con razones.